Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y hoy me encuentro grabando en el Día de la Madre así que muchos besitos a todas las que son mamitas este video especialmente me lo pidió la Bárbara, mi amiga Barbarita que hiciera un maquillaje como Mila Kunis con su como ahumado medio árabe en los ojos así que la propuesta de hoy es un maquillaje inspirado en ella pero para el día a día y que sea más o menos rápido de usar porque ella es mamita entonces igual que yo tiene muy poco tiempo para arreglarse y bueno, los dejo en el tutorial ok, lo primero que vamos a hacer es usar este EOS que fue de los que le compré a la Marlene, un besito para ella bueno, es una réplica de los EOS y vamos a hidratar nuestros labios mientras hacemos el resto del maquillaje ¡Uh! me corté el pelo, se nota ya la paleta que vamos a usar en todo este maquillaje va a ser la Trendy Eye Palette en la versión de los Nude ok, este maquillaje ustedes pueden reemplazar obviamente los colores yo lo voy a hacer como una tonalidad más café con un poco de destello y brillo para que se vea con dimensiones pero si ustedes quieren pueden hacerlo solamente negro pueden hacer como un tono champaña, un tono del párpado y abajo delineado afumado y listo la gracia de este maquillaje es que no es como el de ella sino que es sacar los elementos que ella usa y traspasarlos a un maquillaje diario ¿ya? porque el maquillaje de ella es como muy de noche es como para ocasiones muy especiales entonces lo primero que haremos va a ser usar una prebase voy a usar el delineador crema de vainilla es un cojol de Avon que estos costaban alrededor de 1000 pesos, 1300 pero como prebase funcionan excelentemente bien así que yo dejé de usar la prebase de Jordana y estoy usando este y el rosado también hay uno azul por si quieren hacer maquillajes más de noche y ya no aparecen en el catálogo pero si ustedes tienen alguna amiga que venda Avon pueden pedirle que lo pida del catálogo de la consejera y lo vamos a difuminar con el dedo no se olviden de delinear la parte de abajo y lo que voy a hacer ahora es trabajar lo más que pueda con los dedos y lo que necesita más precisión lo voy a hacer con el pincel vamos a usar este tono de ahí que sería el tercero del negro hacia acá este y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil no importa que no quede perfecto porque hay que difuminarlo así que no se preocupen ahora con el otro dedo vamos a utilizar este que está acá que sería el cuarto del más clarito hacia abajo y lo vamos a aplicar justo al centro del párpado o sea aquí ¿por qué quiero hacer esto? porque los colores es un tanto oscuro y quiero dar como un punto de luz al medio muy poquito y lo difuminamos hacia los lados y ahora para hacer la cuenca voy a usar este que es un negrito o sea un cafecito digo perdón sin destellos que es mate ya de la misma paleta y en esta oportunidad lo voy a usar con el pincel porque tengo todos mis dedos cochinos y lo que hacemos con este color es ponerlo hasta aquí más o menos toda esta parte y acá un poquito así y al centro como que los juntamos pero muy 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 poquito como una rayita finita y después lo agrandamos a los exteriores a los exteriores como siempre les digo no se preocupen si no queda perfecto porque después vamos a difuminar y podemos corregir mejor toda la cosa entonces ahora sí voy a necesitar un pincel de pelitos sueltos y en este caso voy a usar este que es de Cacidea este tiene los pelitos muy 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 sueltos y yo lo compré hace tiempo así que vamos a difuminar este paso es muy muy importante porque todos los colores tienen que integrarse ahora ella siempre ilumina bien esta parte así que vamos a usar el más clarito de la paleta que es mate obviamente si ustedes no tienen esta paleta tienen que buscar los colores en otro lado por eso les señalo que sea mate o que sea brillante cuando esté yo y lo van a aplicar debajo de todas las cejas así y van a tratar de difuminar con el mismo dedito la sombra café cosa de que hay una transición y no un corno ahora sí viene la parte que es un poco más difícil van a tomar el mismo pincel que viene en el set digamos este y van a tomar el negro que está aquí pero en muy pero muy poca cantidad porque esto es una barbaridad de pigmento y yo que soy súper ñurda para delinearme esto ya pero ustedes como son como son más inteligentes que yo y son menos ñurdas que yo van a poder hacerlo súper bien así no hay drama entonces lo que hacemos es por la línea de las pestañas muy muy pegadito a la línea de las pestañas así que no salga para darlo no importa si no queda perfecto porque esto se difumina así que lo importante es que es que concentran el color ya y lo van a llevar hasta el lagrimal esta parte ustedes pueden hacerlo con esta sombra o con un eyeliner en gel puede ser o uno líquido o un perfectamente un labi delineador negro común y corriente tiene que ser muy delgadito porque al difuminarlo no puede pasar más de la mitad del ojo ya porque la idea es que se concentra ahí y abajo vamos a hacer el mismo proceso ahí está delineado por fuera y voy a tomar un lápiz de palito negro y voy a difumir y voy a hacer la línea de agua ahí para que quede bien intenso entonces lo importante es que toda esta parte de aquí esté negra todo 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 el contorno y la línea de agua negra ¿ya? pero bien finito lo más finito que pueda y ahora voy a tomar un pincel que es más o menos mediano no es tan gordito y tiene los palitos un poquito sueltos y lo que voy a hacer es difuminar esto pero vamos a poner el mismo color que habíamos usado o sea este al centro y con este vamos a ir difuminando hacia arriba ven que soy ñurda me manché la cara ya no importa por eso es que yo no hago la base ni el corrector antes de estos maquillajes porque estas sombras son un poco tal cosa entonces se puede manchar todo lo que habíamos hecho anteriormente y ven que se va difuminando hacia arriba ahora queda como un degradé muy 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 leve eso es lo que queremos pero como tenemos la línea de agua marcada se ve intenso el ojo ahora vamos a tomar el café mate nuevamente que sería ese y lo vamos a usar para difuminar la parte de abajo del delineado no sé si lo pueden ver ahí yo quise remarcar con el lápiz negro sentía que se había perdido un poco el color lo importante es que el delineado lo trabajen bastante digamos difuminarlo ya para que quede bien bueno quería mostrarles la diferencia de este ojo con este ojo la verdad es que este se ve como ñe pero este se ve como wow no sé si me voy a explicar bien pero el delineado hace un muy buen trabajo con el ojo digamos nos resalta mucho bueno ahí pueden ver mi ojo terminado lo que es en cuanto a sombras muy bien entonces ahora que terminamos este proceso vamos a usar encrespador las máscaras que yo estoy usando ahora son la máxima en combinación de la full size porque esta da como una especie de volumen y la otra las alarga así que mucho cuidado en esta parte ustedes saben que yo siempre me me pincho y me ensucio todo el maquillaje que había hecho con las máscaras así que tengo mucho cuidado voy a esperar que se seque mientras tanto voy a hacer la parte de las ojeras como este es un maquillaje para el día a día yo no voy a usar base y solamente voy a usar ojeras porque como soy madre tengo unas ojeras del terror así que vamos a aplicar el corrector si tú quieres obviamente usas base si la necesitas si la necesitas y quieres usas base no encontré mi brocha para polvos así que voy a usar esta angular que me da igual que en realidad es para sellar el corrector nada más así que muy poquita cantidad y lo esparcimos muy bien insisto me encantaron estas brochas son demasiado suaves se trabajan demasiado bien me fascinaron no sacan exceso de producto son perfectas perfectas y como último paso de rostro voy a estar usando este contorno bronzer el 7020 a Sunny de Nick que lo voy a aplicar aquí para dar un poco de calidez a mi rostro ¿por qué estoy diciendo esto? porque ella usa colores súper terrosos digamos como durazno damasco cafecitos nunca la he visto con un rubor rosado o un labial rosado muy pocas veces pero rubor nunca siempre es como de los tonos tierra voy a terminar con la máscara y luego pasamos a los labios y finalmente para los labios vamos a usar un tono muy natural puede ser incluso solamente un brillo yo no tengo brillos porque no sé que usar brillos pero le encontré este color a mi hermana que es como un duraznito de Avon y tiene tiene muy poco color y es como los que ella usa ahí sí quedaría el look finalizado de verdad espero que les haya gustado a mí me gustó bastante siento que me veo malvada con este look como negro así los aros el collar me extraño ya bueno como hoy es el día de la madre quiero mandarle un besito y un abrazo enorme a todas las mamitas que me ven a todas las mamitas que son youtubers igual que yo y en especial quiero mandarle saludos besos y abrazos a las niñas que me pidieron saludos empezamos con Marta Chiomara también muchos besitos y abrazos para la Carolina Sandoval que siempre le pido consejos un besito y un abrazo enorme para Irene Soy para la Dani Becerra que es mi amiga y siempre conversamos de cosas naturales muchos besitos para ti Dani para la Paulita Pink YouTube todas las que son youtubers se las voy a dejar acá abajo a la Otiquiti Silvi me encantan tus videos de verdad me encantan mucho 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 así que muchos besitos para ti y para tu niña para la Kitty mi amigui para la Berito mi amigui también y una buena clienta para la Daniela San José que también tiene un canal en YouTube y del grupo de las mamis un saludo para la Chomi un abrazo enorme para la Constanza Javiera muchos besitos para la Liz Ángela muchos cariños y abrazos para la Camila Borques también muchos saludos para la Daniela Cerón para Carla Pacheco muchos besitos para Gabriela Paredes y para Camila Albornoz espero que disfruten en su día que las regalonen que les regalen hartas cosas así que nos vemos en un próximo video chao chao miren tengo un dibujo de la Marlene esto me lo hizo ella con mucho amor para mi estoy feliz jejeje muchas gracias que mané ¡Gracias!